2 semanas y lo que come lo tira y lo que come, le da uno bebido por ahi le tengo atol no, nada pero los doctores que han dicho ya no necesitan como algún tipo de de examen de operacion, examen yo imagino que le han hecho ya le hicieron examen es verdad ya se levanta pero no dijeron nada ahi este que es lo que lo podia curar a el lo que dijeron todo eso que le dieron es el tratamiento todo eso que le dieron es el tratamiento todas las pastillas en cuanto le sale el tratamiento o en cuanto le salio pues ahi en los precios compraron todo lo que necesitaban si se le compro se le compro si es que este este como se llama el muchacho del chago no el chago el trabaja con esta trabajando ahi conmigo y el me conto y le dije voy a ir a ver para ver que esta pasando porque y y lo que pasa es que si nos pusimos en que pensar verdad porque como el este lo que hizo fue es que el solo me dijo Will ya sabe que puede hacer un favor me puede prestar mi quetzales esta tengo tengo frenos y papá me dijo si lo quiero sacar vaya le dije yo lo saque algo asi me dijo vaya esta bien le dije yo del delantero no lo encuentra y el fin de semana cuando llego el fin de semana el me dijo que no le pagaran nada porque y le dije que paso entonces aqui esta el poco de pastillas o eso le esta dando si eso le esta dando esos son todos los medicamentos y ahi esta ya tomo bastante ya tomo bastante y ahorita que necesitan comprarle o cuando se lo termine tienen que comprarle otra vez pues si hay que comprarle otra vez ah cuanto gastaron en todo eso ustedes ah si se gasto como 400 400 eso fue lo que pagó el hijo verdad si entonces fue por eso que me llaman ese dia si con razon va y entonces por el que yo yo veia a Chago era que preocupado a veces no a veces antes verdad no iba ni al trabajo porque decía que mi papá estaba mal mandaba a otra a cubrir su dia ajajajajaj entonces mira así como esta que no lo pueden venir a a buscar no es por el pavillense mira solamente quedan en el pavio ahi si se levantan ahi 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 si se ve el estaba hinchado dice usted el estaba hinchado dice usted el estaba hinchado asi como ahorita esta durmiendo no esta durmiendo esta durmiendo verdad el es su hermano agusto el es sobrino suyo ah el sobrino suyo ah el sobrino suyo oh don agusto que tal que malo 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 ay dios como se siente ahorita ah te he hinchado el pie si ay dios hombre ya lleva un rato asi verdad ya ya tengo un rato ya dejó de trabajar usted verdad si el jefe ya he trabajado bastante dios miren pues que situaciones tengo un rato estaba así ah dios hace cuanto lo sacaron hace como ya no te sacaste no tienes ni una semana este sábado pero salí si ve pues este por ejemplo toda la medicina que le están dando le esta cayendo bien siente usted si me esta cayendo bien lo unico que no como no como no me queda si lo regresa si lo regreso pero este no le dieron algún medicamento para eso no me dieron eso no me dieron no y por ejemplo asi como el suero le ayuda el suero si me ayuda pero lo puede mantener adentro si tiene suficiente suero aqui todavia o ya no no ya solo ese tiene de que sabor de que sabor de que sabor de coco el de coco el que el le gusta mas puede tomar de que sabor o solo de coco no de coco solo de coco le cae bien entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a conseguir suero de coco es que el de el es como como te dijera yo un malestar que necesitan tratamiento y ya le pusieron algún suero y ya le estuvo malo hace un tiempo aqui si le lo saquearon para el hospital le pusieron suero ahorita le pusieron transición de sangre aj aja le pusieron suero le van a poner oro pero entre quince dias osea entre quince dias tiene que volver a salir si tengo que volver a salir y donde esta lleno al hospital o a la clima a la clima cubano todo el cubano el lunes tiene que ir el lunes tiene que ir ajá el lunes le pusieron tres medicamentos porque la la bacteria helicobacter es la que tiene positiva como se llama la helicobacter es la que tiene aqui uno de la gastritis osea que eso le dieron medicamentos pero solo medicina natural porque no aguanta dice todos los antibióticos ajá osea que lo que el come ahorita lo regresa no come nada tiene mas de quince dias que no come aja y si toma agua o suero lo vomita pero el suero dice que lo logra mantener un poquito para nosotros trae el suero esta toda la medicina esta ahi pero no lo puede ni mantener dentro de la medicina lo vomita todo le dieron esa medicina que es para la gastritis ya sobres tomados son de papa ajá porque dijo el medico que solo medicina natural le iban a dar porque no no podia tomar antibióticos ah si ya esta grande y le pusieron una bolsa de suero con la enzoprazol y otro suero vitaminado y le pusieron otro con hierro si le dijo el medico que era como casi como una transfusión de sangre pero si entre 10 días no no da resultado la medicina entonces hay que hacerle otros exámenes otros exámenes porque le hicieron exámenes ese día pero del azúcar de de la gastritis de glucosa y todo eso y salio mal de eso no? ajá salio mal de todo eso si entonces tiene varias cosas a la vez no es solo uno ajá porque porque dijo que a ver si no le ha resultado todo eso pues le iban a hacer nuevos exámenes no se va a hacer cuanto va a hacer porque ese día fuimos a dar 1500 1500 1500 va a hacer? ajá porque hicimos en exámenes eso fueron eso fue lo que el hijo me estaba diciendo que si le podían prestar ajá entonces si era ese entonces con razón a que él me estaba comentando verdad? o sea él solo me comentó que tenía malo a su papá es su papá verdad? de él verdad? si es papá del chau ajá 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 esta difícil la situación hombre la verdad es que como aquel nos contó nosotros venimos a ver que estaba pasando verdad? porque como esto es más que todo un tratamiento no es de que necesite como una operación o algo así sino que todo esto es como cosas de tratamiento pastillas, medicinas, suero y igual forma exámenes verdad? ahorita con lo que vamos a tratar de apoyar a nosotros con el suero verdad? para que si él lo puede mantener un poquito ahí hasta siquiera para que detrás de los sueros para que detrás de los sueros deshidrate mucho que más puede él tomar o comer algo algo que usted haya visto que lo logre que si lo mantiene o sea que yo pienso no sea como como uno cuando tiene hambre si tiene necesidad de comer va? ajá entonces como si uno le da algo a él dice no quiero no quiero yo le digo a veces tal vez tener como dijo desconfianza que si tomas algo lo vas a devolver ajá como así es va si toma un poquito de agua o fresco porque el fresco de tamarindo si lo recibe pero al rato lo tira de regreso no le para no le para o sea no lo puede o sea el estomago no lo detiene ajá ajá y aunque le demos pastillas de noción le damos a veces aparte de la medicina pero ni nada ajá que difícil la situación chas bueno vamos a tener un poquito de suero verdad para ver como como continúa la situación después de esto pues hay que sacarlo de nuevo lo están diciendo verdad pero ahí es donde viene lo complicado verdad porque son más exámenes verdad ajá son más exámenes y ya le hicieron varios exámenes que exámenes dijeron que le iban a hacer en caso de que de que esto no funcione pues la verdad no me dijo el médico que clase de examen le iban a hacer pero si dijo que el lunes que vayamos si le falta que la medicina ya no o sea la consulta ya no se va a pagar ya no ajá pero lo que si que si podemos hacerle otro que le pongamos otro suero dijo que si se lo ponían pero que vale 300 vale 300 ajá y aparte de que si le van a hacer pero el suero le cayó bien al que le pusieron le ayudó o no pues le ayudó un poquito porque esa tarde no vomitó no vomitó y comió algo tomó y ya ya pues cuando le levanté de la camilla le di un un jugo de esos de de la granja y una galleta y si se lo comió ya se lo mantuvo lo que vamos a hacer es que este hay que por ejemplo cuando vayan nos avisan y si hay que poner el suero este yo se lo voy a se lo voy a pagar para que para que no tengan pena de que también no se lo van a poner ajá se los voy a se los voy a a como se llama se los voy a dar yo para que se los pongan porque si con eso él se como se llama se detiene ajá porque tampoco le imagino que no le pueden estar metiendo suero todos los días va o si o es cada cierto tiempo va pues dependiendo que diga el doctor va si si como que vez que estuvo internado allá en su lado estuvo ocho días este dijo el médico que el riñón tenía malo el riñón ajá y como dice que estuvimos haciendo unos exámenes va y llevamos el resultado pero por gusto por gusto por gusto porque cuando fuimos ya habían cerrado esto por la pandemia pues ajá fuimos a gastar por gusto pasar esta sola y y madrugamos y por gusto cuando llegamos dijeron que ya no se había abierto el hospital ajá y ya no le pudieron recetar medicina porque como estuvo internado después dijo 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 el doctor va hasta que se hagan nuevos de nuevo los exámenes a ver como sigue dijo entonces le pudo necesitar medicina entonces y ya cuando llegamos pues no se pudo no se pudo ajá y volvió a caer malo otra vez mire pues que situación verdad ajá entonces lo que vamos a esperar entonces cuando ya todavía sacarlo de nuevo si este esperemos verdad que hayan buenas noticias y que digan algo si el suelo es necesario entonces como les digo va si el suelo yo dije que es necesario ponerse de nuevo se lo van a poner y como quiera no podemos andar por allá también si es cierto este se tendría que poner verdad para que pueda pueda sustanar algo de la comida porque uno como dice va uno se atormenta de ver que él no le para nada y que no quiere nada entonces estábamos pensando con el patojo ah le dije yo porque no lo llevamos al hospital con mi hijo le dije yo a ver si que tal lo reciben allá o que le pones porque lo que es así tragado pues no se puede no no se mira la mejoría porque no él no lo detiene inyectado no sería inyectado tal vez si va pero tiene que el medicamento puede ser pero si pero si no que el doctor le diga que son las laterales de tamaño que tal vez inyectado se puede al menos que el antibióticos saber verdad ahí como el doctor sabe lo que está haciendo él sabe el trabajo y saber si porque no querrá ponerle medicina normal verdad porque le puede hacer mas daño ajá porque hace poquito que llevamos una muchacha así enferma también no le quisieron poner nada porque dicen que la medicina le iba a hacer mas daño de lo que le iba a curar entonces no va a ser que sea igual que igual la misma situación así es la situación que está pasando don santiago don agusto o sea que él es su sobrino verdad su sobrino él puede que era su hermano hombre si esta difícil la situación entonces vamos a ser pendientes de él ya cuando le estoy aquí de nuevo pero ahorita tiene que seguir su tratamiento de pastillas aunque no le pueda sustituir nada tiene que seguir tomándolo aunque sea don agusto porque en algo le va a servir vamos a traerle un poco de suero mas tarde le vamos a traerle un suero mas de coco bueno entonces vamos a dejar este video por aca y vamos a ver que podemos hacer por ahí mas tarde hay otro suero si tambien nos vamos a ir entonces a don agusto mas tarde lo venimos a visitar va pues